¿Qué tal amigos? Sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal, Creación de Río Hermanos Pobres. Bueno, en esta ocasión les vamos a mostrar la función y algo sobre las normas de seguridad de este tipo de desbrozadoras. Esta la acabamos de agarrar por ahí con nuestro proveedor, el mismo del motosoldador Oakland. Bueno, por aquí vamos a darle un poco de explicación sobre el uso y el manejo, así como de las normas de seguridad. Y un poco de, hablaremos sobre el cuidado momentáneo y el uso, pues ahora sí que al inicio, el cual es responsabilidad de todos nosotros. Normalmente nosotros compramos este tipo de equipos sin saber usarlos, no tenemos ni idea, así es de que bueno, para eso tenemos las normas de seguridad, para eso viene todo un manual, el cual sí debemos de familiarizarnos para no luego estarle echando por ahí la culpa al proveedor y tener que estarle por ahí ladillando, haciéndoles el ratito pesado, diciéndoles que nos falló. Y bueno, debemos de ser un poquito honestos y un poco inteligentes, ya que bueno, el costo total lo pagamos nosotros, ellos solamente lo proveen. Y bueno, pues esperan a que la persona que los adquiere, pues tenga al menos un ligero conocimiento. Y si no, bueno, pues para eso tenemos estos libritos. Bueno, esta máquina es un gladiador pro, ¿sale? Como lo hice aquí, desmalezadora a gasolina, DG752, es de dos tiempos amigos, ¿sale? Es muy buena, es de 52 cilindros, es de 1.4 kilowatts, 52 cilindros como le digo, va de 3.100 revoluciones a 4.000 revoluciones por minuto, ¿sale? La capacidad del tanque es de 1.20 litros, por aquí lo tenemos, ¿sale? Ahorita vamos a hablar también sobre la preparación del combustible, que es una de las claves principales para el buen funcionamiento de este tipo de desbrozadoras, ¿sale? Entonces, bueno, es de capacidad de transmisión de eje recto y un peso de 6.8 kilos, ¿sale? Bueno, la verdad sí es algo pesada, ya las tuvimos nosotros por aquí probando, en realidad está muy buena, funciona muy bien. Este, es la que ahorita está actual, hay un modelo anterior, sale de un poquito menos cilindraje, pero bueno, nosotros adquirimos esta. Igual, este, es una desbrozadora que, no porque sea un poquito, este, grandecita, no le vamos a dar su tiempo de descanso. Recuerden que todas las máquinas merecen su descanso, ahora sí que también para el buen uso, para un buen funcionamiento. Y bueno, este, pues hasta nosotros, ¿verdad? Tenemos por ahí que, que este, que, que descansar, también somos máquinas orgánicas, pero bueno, somos máquinas. Recuerden, bueno, nosotros aquí traemos para su mantenimiento, para su bujía, ¿sale? Para un buen desarme. Trae, trae un par de llaves Allen, trae todo el kit, ¿sale? Para la navaja y trae su navaja, aquí no la marca, trae la 3T, ¿sale? Ya esto es para una maleza más, más fuerte, ¿sale? Pero como nosotros vamos a tomar este tipo de maleza, ¿sale? Vamos a utilizar el hilo, nosotros hemos comprado, hemos adquirido un hilo, amigos, aquí lo marca, ¿sale? Son 15 metros de hilo, calibre 2.65, ¿sale? Este, al parecer trae, me dicen que trae metal, yo no lo creo, pero bueno, es transparente y en el interior trae otra cosa, debe ser algún plástico más duro y bueno, ese fue el mejorcito que encontramos. La verdad, aquí donde vivo no hay mucho de este, de este, pues equipo para este tipo de herramientas y bueno, pues vamos a explicar un poquito sobre el manejo inicial de este tipo de máquinas y bueno, pues vamos iniciando con la preparación del combustible. Nosotros, bueno, ya hemos utilizado otras, entonces, bueno, pues ya teníamos este, este contenedor listo, nada más destinado para este tipo de, de preparaciones. Bueno, nosotros hemos adquirido, ¿sale? Por aquí este, este aceite, aceite mineral, ¿sale? Bajo en cenizas, ahí lo dice, de dos tiempos, para maquinitas de dos tiempos. ¿Sale? A gasolina, no enfriadas por agua, también ahí están las advertencias, recordemos. Nosotros estamos realizando la preparación de abajo, ¿sale? Que es una preparación de 5 tapas por cada litro de gasolina. Es una preparación 41. Esta es para marca Trooper, Pre-Tool, para, bueno, para diversas marcas. Estamos realizando esta por recomendación del fabricante del mismo aceite. Hemos, hemos utilizado este aceite en muchas otras desbrozadoras de diferentes marcas y la verdad no nos ha generado ni un problema y nos ha cuidado muy bien los equipos. Así es de que, bueno, vamos a seguir utilizando nuestro equipo totalmente nuevo. Ya hemos realizado por aquí alguna preparación ligera, este, y la verdad, pues funcionó muy bien. Este, nuestro equipo, este, hace un ruido muy, muy parejito, muy bien, muy bien, este, calibrado. Así es de que, bueno, vamos a iniciar. ¿De qué manera es que vamos encendiendo? Bueno, nosotros vamos a iniciar por llenar nuestro tanque. Igual se me olvidaba, recuerden. Nosotros aquí tenemos 4 litros, así es de que nos está diciendo que debemos de poner 5 tapas de aceite. Entonces nosotros pusimos 20 tapas de aceite y movimos muy bien, correctamente, y tomó un color más oscuro. Ahora vamos a llenar nuestro tanque, lo vamos a abastecer. Bien, amigos, pues, aprovechando para recordarles, por ahí apoyen al canal, suscríbanse, regálenos un like, para seguir subiendo contenido de interés. Bueno, pues no lo vamos a llevar al tope, vamos a dejar un poquito abajo. Sale, por aquí contamos con una ligera marca. Sale, en este lado tenemos una marca. Y la vamos a respetar, apenas llegando a ella, hasta ahí vamos a dejarla. Sale, ahí nos falta solo un poquito, pero hasta ahí vamos a dejarla, para evitar que tengamos algún derramamiento o cualquier incidente. Sale, hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues ya vamos a tapar nuestro contenedor. Y el siguiente paso. Y bueno, amigos, pues el segundo paso es ponerlo en una zona segura, sale, alejado de cualquier cosa. Cuidar, sale, que nuestra pieza de corte no esté pegando sobre ningún lugar. Verificar y familiarizarnos con la simbología. ¿Cuál es la simbología? Bueno, pues todas estas marquitas que por aquí nos marca el fabricante. Sale, tenemos que familiarizarnos con cada una, perdón. Este, para saber el correcto funcionamiento y en dónde es donde deben de iniciar para un correcto arranque. Bien, pues el manual nos marca, sale, que debemos de tener la cubierta del filtro de aire abierta. La cubierta del filtro de aire abierta, pues marca que es esta, una disculpa por la calidad. Entonces, aquí la tenemos. Sale, está, en esta figura, sale. Ahí la tenemos que tener. Para un arranque inicial. Posterior tenemos que encenderlo. Sale, y vamos a darle ligeros jalones, sale. Al parecer uno, dos, ahorita está completamente frío. Este, y a medida que va encendiendo gradualmente vamos a tener que ir bajando este hacia abajo. Sale, hasta que la cubierta del aire quede completamente abierta. Tenga ya una buena mezcla de oxígeno o de aire con combustible y podamos iniciar a usarlo. Bueno, ya tenemos por aquí nuestro encendido, sale nuestro botón de encendido. Sale, tenemos nuestro botón hacia arriba. Y vamos a dar ligeros jalones, al parecer uno, dos, hasta que logramos iniciar un encendido. Y son cortos. Vamos bajando gradualmente. Ahí estamos ya bien. Ya estamos asegurando. Tenemos un correcto encendido. Tenemos este seguro. ¿Vale? Jamás, jamás va a iniciar allá adelante. Esto es por seguridad. Hasta que oprimamos. Bien amigos. Pues es de esta manera que funciona. Muchos de ustedes ya lo van a saber, pero está bien que lo digamos. Esto no se va a activar mientras no oprimamos este seguro. A ver, no tenemos una correcta función. Esto no va a suceder. Si tenemos esto, también tenemos esta función. Sale agregada. Para. Tenemos esa función agregada para que, bueno, pues ya de rato, de estarlo usando. La verdad es, es molesto y es cansado estar sosteniendo este, el disparador de arranque todo el tiempo. Así es de que, bueno, podemos continuar, tener un trabajo continuo. Sale con este botón aquí de seguridad. Sale. De retención. Que el cual se bota haciéndole aquí nuevamente. Y bueno, pues es de esta manera que es la parte del encendido. Ahora sigamos con la siguiente parte. Bueno, ahora nuestra siguiente parte es esta. Bueno, momentáneamente nosotros, el equipo de seguridad que vamos a mantener es. Una boinita para el sol. Unas gafas. Y unos tapones. Sale. Para nuestros oídos. Esto el fabricante nos lo recomienda. Tener el equipo de seguridad. Unas botas de seguridad. Sale. Llevar manga larga si se puede. Entre otros. Ahora sí que es la noción de nosotros, amigos. De cómo cuidarnos cuando estamos realizando un trabajo al aire libre. El fabricante por algún motivo te lo está recomendando. Respecto a la máquina. Gafas. Sale. Gafas. Tapones para los oídos. Unas botas. ¿Por qué? Porque cuando estás utilizando el hilo o estás utilizando la navaja. Bueno, pues van a salir disparadas cantidades de maleza, de troncos, piedras a veces. Y bueno, entonces es muy necesario, amigos. No lo omitan. De verdad, utilicenlo en lo personal. Este no me ha pasado ningún accidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos seguido las indicaciones del fabricante. Bueno, pues más que nada por noción de nosotros mismos. De que, bueno, no queremos sufrir un accidente mientras estemos realizando esta acción, este trabajo. Y bueno, la siguiente recomendación que nos dice el fabricante. Es que antes de comenzar a trabajar. Estemos atentos alrededor para sentir la forma de terreno. Ya que si es un terreno bruto. Pues tenemos que al cortar puede existir algún obstáculo que pueda salir disparado. Vamos a decir. Ejemplificando una piedra como esta. Algún tronco, algún plástico. Algo que nos pueda dañar. En caso de que nosotros estemos realizando el trabajo. Y no estemos atentos. También nos recomienda verificar. Y que se considere en un perímetro de 15 metros. Un área. Un área de riesgo. Alrededor de la persona que está trabajando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque salen disparadas partículas de la misma maleza. De sacate duro. De algún tronco. Alguna ficha. Algo que esté por ahí. Algún plástico. Y bueno. Puede dañar. A 15 metros. Es considerable y recomendable. Que estemos atentos. Y lo consideremos como una zona de riesgo. Igual. Si son dos personas. Ejemplificando. Va uno por acá. Y va uno en este lado. Tenemos que considerar un área suficiente. Entre cada persona. Para garantizar la seguridad de los dos. Por la regla anterior. ¿Verdad? De considerar todo el tiempo. Una zona de riesgo. 15 metros. Por cualquier objeto que pueda salir disparado. Y bueno. Pues. Ya a puntos finales. Y importante. Es igual. Verificar que el equipo. No puente con ningún tornillo. Suelto. Sale. Por ahí alguna manguera suelta. Algo flojo. Por ejemplo. Nosotros. Nuestro proveedor. Nos lo entregó completamente armado. Y por ahí nos realizó alguna prueba. No por eso. Nosotros al llegar a casa. No verificamos. Sale. Que nuestras piezas donde están los engranajes. Estén debidamente lubricadas. Trae una lubricación. Por parte de la misma empresa. La cual te dice que cada 25 horas. De uso. De trabajo. Tienes que cambiarla. Tienes que retirarla. Para que salga la grasa. Y tienes que volver a ingresar grasa nueva. Sale. Ya verificamos que toda la tornillería. Este completamente bien ensamblada. Sale todo muy bien. Ya verificamos la carburación. También. Del mismo. Del mismo guiro. Entonces. También es responsabilidad de nosotros. Amigo. La calibración de la bujía. Recuerden que en la tienda. Bueno. No las arman. No las entregan funcionando. Y bueno. Es responsabilidad de nosotros. Que nuestro equipo. Este funcionando correctamente. Si no. Bueno. No nos queda de otra. Más que darle una buena checada. Y bueno. Igual. Para el correcto funcionamiento. De nuestra máquina. Igual. Debemos de. Una. Fabricante recomienda. Que no. Hagamos que el hilo. Este demasiado grande. ¿Por qué? Porque también. Por las mismas revoluciones. Entre más grande. Este. Eso interfiere. Con el trabajo de la misma. Por el mismo trabajo. De las revoluciones. No corta. Con exactitud. Y a la perfección. No realiza su trabajo. Entonces. En la otra herramienta. Que vienen siendo las navajas. Igual. Una navaja dañada. Achatada. Y es un. Es un producto riesgoso. Que puede salir desprendido. Alguna partícula de metal. Y causar algún daño. Por lo cual. Este. Para eso. Tenemos por aquí. Su. Su guarda plástica. Igual. Al ser plástica. Bueno. Ya. Ya por ahí. Fabricante. Este. Tiene sus pruebas realizadas. Debe de ser suficiente. Para sostener alguna. Algún. Algún golpeteo. Algún pedazo. Que salga disparado. Del mismo hilo. O de la misma navaja. Y bueno amigos. Pues. En últimos puntos. También. Bueno. Cuando ya. Por aquí. Se nos recomienda. Que nosotros realicemos. El afilamiento. De nuestras navajas. Es redondear todo este tipo. Sale de esquinas. No dejarlas con esquinas. Redondearlas. Igual. Aquí. Si usted después. Este tiene un filo aquí. De dos centímetros. A partir de esta holgura. Hacia acá. Pero si se llega a pasar. Aquí no dejar ninguna esquina. Para que no haya alguna. Alguna estrelladura. Sino redondear completamente. Nos da este por aquí. Este. La indicación. De. De cómo. Hacer el afilamiento. Este. Nuevamente. Se los repito. Que no queden esquinas. Por ningún lado. Revisar también el perno. Que va a estar sujetando. Nuestra. Nuestra navaja. Si la llegamos a utilizar. Al igual. Miren. Esto por aquí. Esto es muy fácil. Por aquí cuenta con un orificio. Sale por aquí. En la parte de aquí. Sale. Donde por aquí. Metemos una de las llaves Allen. O un desarmador. Para poderle dar vuelta. Y retirarla. Al igual. Para ponerla. Tenemos que ajustarlo. Sale. Tenemos que ajustarlo. Y verificar que nuestra pieza. Este bien colocada. Y no salga volando. A las primeras vueltas. A los primeros torques. Entonces. Esto también es responsabilidad. De nosotros amigos. Por eso es por lo que tenemos que verificar. Que el fabricante nos lo haya entregado. Debidamente bien ensamblado. Y bueno. Pues si vienen las herramientas. Ahí mismo adheridas. Pues darle una verificada. Una revisadita. Una apretadita. Y pues ver que todo el equipo. Viene muy bien ensamblado. Igual amigos. Como dato adicional. Por aquí nos dice. El fabricante. Que tengamos en cuenta. Que el cordón. Como ellos lo llaman. Genera. Genera el consumo. De una gran cantidad de energía. Sale. Así es de que bueno. Este. Es un poquito más. Este. El esfuerzo. Que se realiza con este. Que con una cuchilla. Y con la cuchilla. También debemos de. Contemplar. Que requiere de un 50% más de esfuerzo. Entonces. Es casi llevarlo. A su capacidad máxima. Sale. Para. Este. Utilizar la cuchilla de metal. Sale. También este. Por aquí nos explica. El correcto funcionamiento. Que es cada corte. Sale. Una vez colocado ya. En la persona. Girar en cortes. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Y también te explica muy bien. Y correctamente. El que cantidades que debes de ir. Este. Ahora sí que eso es. Anunción. Y conforme tú vas. Este. Utilizando este tipo de equipos. Vas adquiriendo experiencia. Este. Por ejemplo. Ahí donde tenemos la maleza. Este. Más fuerte. No vamos a meter completamente el hilo. No lo vamos a meter ahí. Directamente. Tenemos que ir. Empezando con un espacio. Eh. Vamos ingresando unas dos pulgadas. Poco a poco. Poco a poco. Y eso es. Como nos lo vamos a ir llevando. Nos vamos a ir metiendo. Este. Directamente. Sale nuestro equipo. Directamente a la hierba. Y solamente irla pasando por encima. Porque debemos ir llevando un corte. Y no lo marca. De derecha a izquierda. Para ir llevando. Este. Una continuidad. Y un correcto corte. Vamos a hacer una ligera demostración. Y. Continuamos. Bueno. Entonces vamos a iniciar. A utilizar el equipo. Recordemos. Primer paso. Botón de encendido. Segundo. El botón de relente. Ponerlo en relente. Darle. Eh. Los dos cadencos. Ponerlo a la mitad. El manual. Estamos funcionando de la nación. Que no es que el equipo. Vamos a estar bien mejor. Y luego tenemos que poner el caliente acelerado. Le bajamos un poco la aceleración. Porque luego tenemos que poner el caliente acelerado. En lo personal. Bueno pues. Nosotros aquí nosotros tenemos. A posgrado. O tamaño. Vamos a poner. Vamos a poner. La verdad es. Es un gran equipo. Que se va a nacer todos. La verdad. Está muy bien. Está muy duérmido. ¡No! 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 Tenemos que empezar. Tenemos que seguir las ayudas. Los delirientes. Nosotros estamos hablando desde el inicio de los primeros. Considerados. Un espacio. Considerable. Para que nos hagan. ¿Vale? ¡Vale! 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 Estás llevando un corte Lleman un corte A ver Y posterior Tiene pérfiz izquierda Ar 8 izquierdas Estás llevando el corte Administrante para ir lives Un saludo cualquiera Vamos a iniciar. Pues también dato importante, recordemos que estos aparatos no están diseñados, el equipo de delante donde va el cordón, el hilo, no está diseñado, esto es para los principiantes, para irlo trabajando al ras del suelo, funcionando. Entonces, cada que nosotros hagamos esto hacia abajo, que lo peguemos, esa rueda, ese equipo de delante está diseñado para que cada que peguemos suelte más hilo para que no deje de cortar. Vamos a iniciar, nosotros tenemos un radio de corte de aproximadamente 50 centímetros. Si yo lo pego más hacia abajo cuando está girando, lo que va a realizar es que me va a soltar más hilo, va a comenzar a pegar en mi guarda y voy a comenzar a dañar la guarda y no va a tener ninguna función ese hilo extra. Aparte de que, pues bueno, vamos a estar desperdiciando este material, pues no vamos a estar haciendo trabajo correctamente. Eso también es un tip para los que van iniciando poco a poco a utilizar este tipo de máquinas. Con el hilo que tenemos, con el hilo que nos da, sale que son aproximadamente 20 centímetros, casi 20, que es suficiente para ir realizando el trabajo. Es muy fácil saber porque lo podemos parar y vemos que el hilo ya está más corto y lo que vamos a realizar es esta acción. Solamente lo bajamos hacia abajo y ahí ya nos soltó un poquito más de hilo, sale, volvemos a tener otra vez 20, 22 centímetros, tenemos muy bien, tenemos ahora un buen radio de corte. Sale, entonces es suficiente, un poco de hilo, no vayamos pegándolo y vayamos trabajando con este equipo arrastrándolo porque ese no es el correcto uso. Vamos a ir por ahí con el proveedor y le vamos a decir que el equipo no sirve y que no duró la pieza. De por sí, esas piezas, seamos honestos, son genéricas, son solo para probar el equipo. Ya posterior, bueno, pues acabémonosla, demos un buen uso y enseguida compramos una de mejor calidad, sale, que nos dé un buen rendimiento ya que tenemos un equipo bueno. Y bueno, hay que también ponerle los aditamentos correctos y darles el correcto uso para, este, pues ahora sí que para que su condición sea exacta y que nos deje conformes, compañeros. Igualmente, para alguna persona que por ahí tenga una duda sobre este tipo de equipos, sale, el Gladiador Pro, este modelo, sale de dos tiempos. Bueno, es de esta manera su funcionamiento, la verdad está muy bueno, la verdad este, el equipo está muy bien. Por ahí con nuestro mismo proveedor, sale, de la Auckland, 5000. Maneja muy buenos precios, nuestros amigos, de pasar el compresor, de ahí de León, Guanajuato. Y bueno, este, por aquí, este, nos retiramos, amigos, por ahí, si hay alguna duda o algo por ahí, este, sobre el funcionamiento, sobre el mantenimiento, sobre cómo poner el hilo, una cosa u otra. Bueno, ya por ahí los comentarios, este, por ahí les estaremos, este, contestando. Es algo muy simple, amigos, no, nosotros no somos expertos en este tipo de maquinarias. Pero bueno, ya que adquirimos el equipo, al igual que con el motosoldador, pues por ahí es que decidimos hacerles, este, un pequeño video, este, para demostrarles el funcionamiento. Y bueno, de qué manera es que, que por ahí, este, funciona. La verdad está muy bien, cumple su función, su expectativa la supera. Muy buena marca, sale, Gladiador Pro, Gladiador Pro. Y recuerden, cada uno de los puntos, amigos, su lubricante, en gasolina, jamás, jamás, por ninguna idea, hagan, este, el funcionamiento de este tipo de maquinaria, sin aceite, sale. Ya que bueno, fue realizado y fue fabricado para funcionar de esa manera. Y bueno, hagamos de caso las indicaciones del fabricante. Este, y bueno, también por ahí, cuando acudamos al reclamo de una garantía, también seamos honestos. Y bueno, digamos, sí, fue por un mal uso de nosotros. Y bueno, por ahí, nuestros amigos, de basar el compresor, cuentan con los conocimientos necesarios para indicarles qué tipo, qué tipo de aceite hay que, hay que poner. Este, de qué manera es que hay que operar este tipo de maquinaria, que ellos son los expertos. Entonces, este, hagámoslo, compañeros, no, no saquemos nuestras propias ideas y conclusiones. Hagámosle caso al fabricante y, por ahí, las recomendaciones del proveedor. Pues bien, amigos, sin más ni menos, yo me retiro. No sin antes despedirme, igual, invitarlos a que se suscriban al canal, por ahí, este, nos regalen un like. Y bueno, por ahí, en los comentarios, en la caja de comentarios, por ahí estaremos contestando alguna duda. Y, o alguna prueba que quieran que realicemos con nuestro, sale, por aquí con nuestro gladiador pro. Entonces, bueno, pues hasta la vista. Por ahí están los patrones. Hasta la vista, amigos. Saludos. 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 Saludos.